Seguimos transmitiendo en vivo aquí, pues al parecer aquí tuvimos una falla ahí con el internet, al parecer. Pues aquí estamos otra vez iniciando la transmisión en vivo, es la calle Plan de Ayala, la calle Plan de Ayala y Ejército Nacional. Es aquí donde estamos generando esta transmisión en vivo, estamos retomando la transmisión aquí. Pues tuvimos algunos problemitas aquí con el internet, aquí estamos retomando la transmisión. Se registró pues este ataque armado que dejó como resultado pues una persona, una persona del sexo masculino lesionado por proyectil de arma de fuego. Mismo que fue trasladado a bordo de un vehículo particular a recibir atención médica. Aquí pues ya la Luisa Echeverría, ya aquí esta calle lo que viene siendo el Ejército Nacional ya divide lo que es la Ruso Bogel y la Luisa Echeverría. Si alguien nos menciona que ya es la Luisa Echeverría aquí donde se registró este ataque armado, pues ahí está, mira, este es el movimiento policíaco. Hay casquillos percutidos, esparcidos sobre la vía pública para arma corta, nos están haciendo mención. Así está la situación, este es el movimiento, pues ahí andan al usando los elementos policíacos, andan checando a ver qué más datos pueden conseguir al respecto. Pues de momento no está la identidad de esta persona, de momento, no, de momento. Todo fue rápido, fue rápido, se menciona aquí que llegaron sujetos no identificados y le dispararon en repetidas ocasiones, lesionándolo, lesionándolo a esta persona. Probablemente, según se escucha, no, venía saliendo de la tienda de ese abarrotes que tenemos ahí al fondo. Ahí está un elemento policíaco, ahí está un elemento policíaco, al parecer, checando, no, checando. Vamos a ver qué más información podemos conseguir sobre esta nueva agresión, nueva agresión armada. Pues según se menciona que esta persona, pues es conocido con el apodo de El Charras. Ahí está, mire, ahí poco a poco vamos recabando información. Plan de Ayala, es la Plan de Ayala y Ejército Nacional. Es aquí donde se registró este ataque armado. Ahí está, en los casquillos percutidos ahí sobre la vía pública. Pues así está, mire, desde la situación, las calles inseguras en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Nos comentan que por la privada 17 y Melchoro Campo está otra persona herida por proyectil de arma de fuego. Nos están mencionando, ¿no? Mencionan que hay otra persona herida por proyectil de arma de fuego. Ahorita vamos a confirmar ese dato, ¿no? Hay bastante vehículo, bastante movilización por acá, por estos lugares. Así que, si vienen circulando por la calle Ejército Nacional, aquí un poco antes de llegar a Michoacán, pues aquí está, está... Hay bastantes vehículos, ¿eh? Hay bastantes vehículos, está cerrada la calle por la agresión armada que se acaba de registrar aquí, aquí en la Luis Echeverría. Por la privada 17, nos están mencionando, privada 17 y Melchoro Campo, se menciona que hay otra persona herida por proyectil de arma de fuego. El abarrote es que está aquí en pantalla. La fachada presentó también bastantes impactos, la fachada de la vivienda presentó impactos de bala, pues según se dice, pues la víctima venía saliendo de la tienda y al abordar el vehículo fue atacado a balazos por sujetos no identificados. Pues según se menciona, a esta persona le dicen el charras o el charras. Ahorita vamos a checar, vamos a seguir consiguiendo información. La fachada de la tienda presenta, presenta daños producidos por proyectil de arma de fuego. Así está la movilización policiaca, pues ahí está, mira. Aquí están los elementos, aquí están tomando nota, aquí el área está acordonada, como ves en pantalla. Pregunta Patricia Morales, ¿dónde es? Es la Ejército Nacional y Plan de Ayala. Es aquí donde estamos generando esta transmisión en vivo. Exactamente, pues ahí está, mira. La persona fue trasladada a bordo de un vehículo particular a recibir atención médica. Y quedan varios casquillos percutidos por arma corta, esparcidos sobre la vía pública. Y la fachada de la tienda presenta también daños, daños producidos por proyectil de arma de fuego al momento del ataque. Según pues se menciona, la persona que fue agredida a balazos, la víctima, pues conocido con el apodo de el charras o el charras, ¿no? Uno de los dos apodos ahí. Esta es una transmisión en vivo. Esto es noticia en desarrollo. Pues ahí poco a poco vamos recabando datos. El abarrote es que está ahí. Minisúper San Judas Tadeo presenta impacto de bala. El portón, la fachada. La fachada presenta varios impactos de bala. Al momento del ataque, pues fue cuando recibió pues estos impactos de bala. Ese Minisúper. Así está la situación. Vamos a ver qué más datos podemos conseguir. Pues sobre esta nueva agresión. Agresión Armada que se acaba de registrar, pues ya que te comento, pues por acá, por estos lados, pues no es la primera vez que se registran estos ataques armados. Por acá, por estos lados, pues ya son seguidos, ¿no? Y pues ahí está la situación, pues varios, bastante trabajo tienen las autoridades policíacas aquí en este sector. Ahí está una persona. Una persona fue trasladada a bordo de un vehículo particular a recibir atención médica en un vehículo, pues de modelo atrasado. Pues según se menciona, pues al inicio de la transmisión, pues ahí se logró ver. Se logró ver que esta persona, pues fue trasladada con urgencia. Se escuchaba por los gritos, los gritos, la desesperación de la gente, amigos, allegados de esta persona. Así está, así está el dato. Vamos a ver qué más datos podemos conseguir. Aquí vienen llegando paramédicos de la Cruz Roja. Vienen llegando aquí al sitio. Pues ahí, pues para checar, ¿no? Para checar, atendiendo este llamado. Atendiendo el llamado, pero pues la persona, pues ya, ya la trasladaron a recibir atención médica. Ahí está, mira, ahí va, ahí va la ambulancia, pues viene llegando, ¿no? Pero pues la gente, la gente, son dos, son dos, son dos. Ahí está, mira, nos está mencionando, pues que son dos personas. Son dos personas. Allá donde va la ambulancia, la privada de 17, donde estoy haciendo mención, ahí hay otra persona lesionada. Una persona lesionada fue aquí por el Abarrotes, la otra está por la privada de 17 y Melchorocampo. Allá donde, donde dio vuelta la ambulancia, por aquel lado, ahí está otra persona, otra persona herida. Por perfil arma de fuego, probablemente, pues esta persona, al momento del ataque, pues salió corriendo, ¿no? Salió corriendo. Privada de 17 y Melchorocampo, ahí, ahí está la persona, ahí está la persona, otra persona más herida. Dos víctimas resultaron en este ataque armado. Y como daño colateral, pues, fue la fachada de la Abarrotes que tenemos ahí al fondo, en pantalla, Minisúper San Judas Tadeo. El portón y la fachada, ahí presenta varios impactos de bala al momento del ataque, ¿no? De los presuntos gatilleros, no se tiene conocimiento, no se tiene información, pero pues aquí está, ¿no? Aquí está el movimiento. Esto es lo que se está registrando por acá, por estos lados, ¿no? Son dos personas, dos personas que resultaron heridas, heridas por proyectil de arma de fuego. Ahí, pues, tú viste que venían arribando los paramédicos de la Cruz Roja y, pues, allá ingresaron por la otra calle, la, vendría siendo la privada 17, ¿no? Allá, pues, ahí donde están acudiendo estos, estos socorristas, pues, para brindarle, brindarle los primeros auxilios a esa persona. Bueno, aquí están los agentes de la MIG, ahí están los agentes, ahí están, ahí están tomando nota, también de esta situación, tomando gráficas. Y, pues, ya se solicitó también la presencia de servicios periciales, los peritos, pues, para ahí, para que tomen nota, que le den seguimiento a esta, a esta situación, ¿no? Ahí está, en la calle Melchorocampo, Melchorocampo y calle 16. Melchorocampo, entre calle 16 y calle 17, nos mencionan que ahí está la otra persona, la otra persona herida por proyectil de arma de fuego. Vamos a seguir transmitiendo en vivo, vamos a seguir consiguiendo información sobre esta, esta nueva agresión armada que se acaba de registrar aquí, pues, no hace ni 20 minutos, ¿no? Fueron familiares, familiares de las víctimas desesperadas, pues, subieron a las personas, subieron a una de las personas a bordo del vehículo particular para trasladarlo al hospital general a recibir atención médica. Pues, pues, bastante alterados, bastante desesperados, se encontraban los familiares de esta persona, que te comento y te repito, fue trasladado a bordo de un vehículo particular. Así está la situación, ¿dónde es? Preguntan, otros preguntan. En la calle Ejército Nacional y Plan de Ayala, es donde estamos generando la transmisión en vivo, exactamente. Pues, así está, así está la cosa, así está el movimiento por acá, por estos lados. Plan de Ayala y Ejército Nacional, los hechos fueron sobre la Plan de Ayala, ¿eh? Ya es la Luis Echeverría, aquí ya viene siendo la Luis Echeverría, esta colonia, la Ejército Nacional, es la que divide la colonia ruso Bojel y la Luis Echeverría. Los hechos se registraron en la Luis Echeverría, para ser más exactos. Pues, ahí está, mira, así está el movimiento, es el pan de cada día, y al fondo se logra ver que ingresaron los elementos de la policía estatal y por la calle Melchoro Campo. Melchoro Campo, entre Privada 16 y Privada 17. A esa altura es donde se encuentra, pues, una persona más herida por proteger el arma de fuego, mismo que ya está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Así, así está la cosa. Aquí está el movimiento, mira, aquí están las unidades, están tomando nota, aquí vamos a mostrarte, pues, otra gráfica, mira, otro ángulo, aquí el movimiento de los elementos de la policía municipal y los agentes de la MIC, que ahí están tomando nota de esta situación. ¿Qué pasó? ¿Cuántos son? Preguntas, son dos víctimas, dos víctimas, personas que fueron agredidas a balazos por fuera de un abarrote, conocido como San Judas Tadeo. La fachada de la vivienda presentó impactos, la fachada, el portón y la barda. Uno de ellos, pues, se dice que corrió por la calle Melchoro Campo, corrió para aquel lado a pedir auxilio. Ahí está, mira, así está la situación. Vamos a ver qué más datos podemos conseguir, vamos a ver si podemos conseguir más información sobre esta nueva agresión armada. Pues, se dice que uno de ellos es conocido como el apodo de El Charras o El Charas. El otro, pues, de momento, pues, queda en calidad y desconocido. De momento, ¿no? Esto es una transmisión en vivo. Es una noticia en desarrollo. Ahí vamos a ir recabando la información despacio. Si no, pues, ya será en una nota al pie de esta transmisión en vivo, bien redactada, pues, ya con los detalles, sí. Y, pues, lo que realmente sucedió, cómo serían los hechos. Pero sí, hay varios casquillos percutidos, esparcidos sobre la vía pública para arma corta. Nos hacen mención, para arma corta. Vamos a seguir consiguiendo datos. Plan de Ayala y Ejército Nacional de la Colonia Luis Echeverría. Ahí están al usando, mira, ahí están los agentes de la mina que están al usando. Son muchos los casquillos percutidos por arma corta que están esparcidos sobre la vía pública. Ahí está. Esto es lo que se está registrando. Ahí está pasando la gente, pues, ahí no tiene cuidado la gente. Aquí tienen delimitada el área las autoridades policiacas. Tienen delimitado el área, pues, hay que respetar la cinta amarilla, pues. Para evitarse problemas legales, ¿no? Así está, así está la situación. Esta es la información que tenemos. Dos víctimas. Pues, se menciona que se escuchó bastante fuerte las detonaciones. Por acá, por estos puntos. ¿Qué onda? Así está, mira. Varios casquillos percutidos sobre la vía pública. Daño colateral, el abarrote. Ahí donde se encontraban estas personas. Uno fue trasladador de un vehículo particular. Y el otro, ahí sobre la calle Melchorocampo y calle 17. Ahí fue donde se refugió la otra persona, la otra víctima. Mismo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Y fue trasladado a recibir atención médica. Ahí está. Comentan, pues, que también en Villabonita, son dos. Ustedes lesionados, dos lesionados. En Villabonita están reportando detonaciones también. Nos están comentando. Ahorita vamos a checar bien ese dato. Pero aquí estamos a un lado de las unidades policíacas. No se ha activado el código rojo, pues, recientemente, ¿no? Bien, pues, seguimos consiguiendo información. Se menciona, extraoficialmente, que la persona que fue trasladado a borde de un vehículo particular, pues, ya no contaba con signos vitales. Es lo que se menciona. Es lo que se menciona. Extraoficialmente ya no contaba con signos vitales. Al momento de ser trasladado a recibir atención médica al hospital general. La otra persona, pues, ahí estaba sobre la calle Melchorocampo. Melchorocampo. El chara, se vean, dice. Bien, pues, ahí está, mira. Ahí vamos, ahí vamos recabando la información. Vamos recabando la información. Dos víctimas en este ataque. Dos víctimas en este ataque. La persona que iba trasladada a borde del vehículo particular es conocido con el apodo de el charritas. El charras, el charritas. Esa persona, pues, según se menciona, ya no cuenta con signos vitales. Extraoficialmente se ha proporcionado esa información. Y la otra persona que se encontró ahí lesionado sobre la Melchorocampo. Ahí fue trasladado a borde de un vehículo particular a recibir atención médica. Así está la información. Esto es lo que hay por acá, pues, por estos lados. Por estos lados de acá de la Luis Echeverría. Pues así está, mira. Pues hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Nos vamos a dedicar a conseguir más datos, más información sobre esta nueva agresión armada. Para la agencia Mávera y Oportuna Santos García, Cazando la Noticia.